Bueno, así rápidamente, gracias a Gilda por la presentación, termino de hacerla para que tengamos contexto. Yo trabajo para Miyamoto Internacional, es una empresa que actualmente tiene oficina en 20 países y trabajando proyectos en 26 países. Es una empresa que trabaja ingeniería sismoresistente, ingeniería estructural, pero también posee una admisión que trabaja en proyectos para desarrollo internacional específicamente. Y sobre esos proyectos, pues tenemos actualmente un programa que se desarrolla en ocho países de América Latina y del Caribe, siendo Guatemala uno de esos países, donde con fondos de la Oficina de Asistencia Humanitaria, de la cooperación de los Estados Unidos, estamos implementando medidas para la reducción del riesgo sísmico. Entonces, específicamente en este tiempo que amablemente me asignaron, voy a hablarles del proyecto que estamos desarrollando aquí en Guatemala. Es el primer proyecto que Miyamoto desarrolla aquí en el país. Y que es, como les decía, con el objetivo de hacer prevención, prevención para reducir el riesgo sísmico. Entonces, ¿qué objetivos tenemos en este proyecto específicamente? Pues evaluar el riesgo sísmico en la ciudad de Guatemala, que es de lo que voy a hablar específicamente hoy. También estamos actualmente haciendo evaluación de vulnerabilidad sísmica en infraestructura crítica. Esto es evaluar también vulnerabilidad, solo que en lugar de hacerlo de forma estadística, como lo han explicado los colegas, tomar una porción de una zona urbana, en este caso lo hacemos en una edificación específica, usando una metodología también desarrollada por Miyamoto, que también se encuentra en Urbana. Y luego, pues el fortalecimiento de capacidades. Esto lo hacemos a través de cursos y algunas otras acciones que fortalecen las organizaciones locales. Entonces, ¿qué metodología usamos nosotros? En nuestro caso, en lugar de llamarle peligrosidad, le llamamos amenaza sísmica, que es el término que usamos más en esta parte del mundo. La amenaza sísmica es este evento natural que existe, que es probabilístico, que va a volver a ocurrir y que no podemos cambiar. Es, digamos, el estudio del evento natural. Luego tenemos la exposición de las edificaciones. Digamos, es otro gran tema. ¿Cuántas y qué tipo de edificaciones están expuestas? Y luego, la fragilidad de esas edificaciones. Las curvas de fragilidad, que ya mi colega lo mencionaba también. O, como le podríamos llamar, la vulnerabilidad de esas edificaciones. Con esto ya nosotros evaluamos el impacto. En nuestro caso, es un estudio probabilístico. Para esta modelación del riesgo sísmico, nosotros podemos hacer un modelo determinístico, que es como mencionaba el colega Ramiro, donde ellos utilizaron el terremoto de 1976 para evaluar el riesgo ante el pan. En nuestro caso, este es un estudio probabilístico. Entonces, lo que utilizamos es la probabilidad de una aceleración pico en el suelo que se presente con una recurrencia específica. Y en este caso, en Guatemala, pues tomando las aceleraciones que se encuentran en las normas de la Asociación Guatemalteca de Ingeniería Estructural y Sísmica. Y con esto, pues ya nosotros definimos lo que le llamamos funciones de consecuencia, que es el daño en edificios. Hacemos dos escenarios, un escenario de día, un escenario de noche. Y obviamente, si vamos a tener edificios que colapsan, eso quiere decir que vamos a poder cuantificar los fallecidos, cuando nosotros incorporamos el censo, como les decía, día-noche. También los heridos, los desplazados, obviamente, verán las personas que pierden sus viviendas. Y muy importante, el volumen de escombros y metros cúbicos que vamos a generar. En 1976, recordemos que la mayoría de edificaciones colapsadas fueron de adobe. Entonces, la disposición de esos escombros, pues era algo muy sencillo. Básicamente, el adobe es tierra que no está cocida y la disponemos en algún lado. Y eso, pues a los pocos meses ya va a estar degradado. Pero en el caso de un evento sísmico, un terremoto, como le llamamos coloquialmente, a un evento sísmico muy fuerte, actualmente vamos a tener escombros de, pues, bloc, ladrillo, concreto, hierro, ¿verdad? Que es muy difícil. Entonces, tenemos que pensar también dónde se van a disponer esos escombros. El polígono que ustedes ven aquí, en el lado izquierdo, esta fue nuestra área de estudio, ocupa parte de la zona 7, 8, 9, 11 y 12 y en México parte de la zona 4 y 5. Esto lo definimos en concreto con la Secretaría Ejecutiva de Conred. Básicamente, se hicieron algunas reuniones donde la cooperación de los Estados Unidos espera que sea el país el que eventualmente desarrolle este tipo de estudios sistemáticamente. Nosotros solamente hacemos una muestra, habrá una muestra de lo que se puede hacer y de los resultados, perdón, que se pueden obtener. El área que ustedes ven aquí tiene alrededor de 20 kilómetros cuadrados y el centro del área es el trébol. Esto está pensado para, digamos, cubrir una de las zonas más transitadas y que más preocupan a las municipalidades, como es el tema de la movilidad, ¿verdad? ¿Qué tan buena movilidad va a haber en el caso de que ocurra un terremoto, ¿verdad? Tenemos que empezar a evacuar a damnificados, tenemos que comenzar a limpiar, como decíamos, los escombros, empezar a atender las necesidades, empezar a hacer evaluaciones de respuesta de las edificaciones y la movilidad es sumamente importante. Entonces, se hizo este eje norte-sur, cubrir Aguilar Batres, Bolívar un poco y especialmente Boulevard Liberación, Calzada Rusbel, ¿verdad? Incluyendo algunas colonias antiguas en la zona 7, pues sí, incluso un poco de construcción precaria en la parte de Misco y obviamente una zona comercial en zona 11, zona 12. Digamos, es una zona muy representativa de la ciudad de Guatemala, que es lo que finalmente nosotros queríamos. Entonces, comenzando ya con el análisis, es algo que ya les había adelantado, la amenaza sísmica, nosotros la tomamos como las aceleraciones esperadas con un periodo de retorno de 475 años que aparecen en las normas de AGIES según la zonificación que está hecha en estas normas, donde nosotros lo que tenemos, pues es la aceleración de lo que en ingeniería le llamamos el terremoto de diseño o el sismo de diseño, usemos la palabra sismo mejor, el sismo de diseño, el sismo que nosotros como ingenieros vamos a tomar, esa fuerza lateral para poder diseñar con suficiente seguridad, ¿verdad? Con un periodo de retorno de 475 años, como les decía, es decir, estamos utilizando el valor extremo que podemos tener aquí en la ciudad, ¿verdad? Por lo menos con este periodo de retorno, que es bastante grande. Luego, la parte de exposición, nosotros hicimos una zonificación del área según el uso del suelo, utilizando imágenes satelitales, observaciones en sitio, hicimos video de alta definición, de más o menos, fueron 27 polígonos representativos de todo tipo de infraestructura, muestreada, digamos, alrededor del 5% de edificaciones en el polígono que les mostré antes. También incluimos como un insumo de exposición el censo de la ciudad para esa área con datos del Instituto Nacional de Estadística y también modelando, porque como les decía, no sabemos exactamente cuántas personas ocupan de día a de noche, entonces eso lo inferimos, ¿verdad? Existen métodos para poder inferir la cantidad de personas, que eso de hecho los colegas también se expandieron un poco más en eso. Y luego el mapeo de campo, que es ir, como les digo, tomar video de alta definición. Esta es una metodología que se inició en Trinidad y Tobago, en Puerto España, hace un par de años, justo cuando comenzó el COVID. Funcionó muy bien, el margen de error fue incluso más pequeño que si hubiéramos hecho el trabajo de campo a pie, como se hacía antes. Entonces, tomando el video de alta definición y luego yendo a la oficina y analizando las tipologías estructurales, los materiales y las condiciones en general de las edificaciones ya en la oficina, viendo los videos de alta definición. Con esto, pues, ya se elabora un modelo de exposición y luego entramos a la parte de la fragilidad de esas edificaciones o curvas de fragilidad, o para que lo entendamos mejor, digamos, los que trabajan o trabajamos gestión de riesgo en términos generales, es la parte que nosotros llamamos vulnerabilidad, la vulnerabilidad a las edificaciones. Y que nuevamente, repito, los compañeros lo han resaltado mucho, es la parte que nosotros podemos reducir. ¿Cómo podemos reducir la vulnerabilidad? Pues, a través de tener una mejor normativa constructiva en Guatemala, a través de tener una mejor supervisión de que efectivamente se esté aplicando esa normativa, mejores prácticas, más información, ¿verdad?, para poder hacer mejores diseños ingenieriles también. Entonces, esto es lo que nosotros podemos modificar y lo que nosotros actualmente podemos estudiar muy bien, cómo está la construcción en el lugar de nuestro estreno. Nosotros definimos 19 tipologías constructivas para la zona en estudio, para estos 20 kilómetros. Entonces, sobre los resultados, nosotros generamos este modelo de exposición, pero vamos a ir directamente a los resultados de impacto, a la consecuencia del impacto que tendría este sismo en el área de estudio. Nosotros tendríamos un daño estructural en 6.500.000 metros cúbicos de área construida, es decir, el 49%. En el caso de víctimas mortales, si el evento ocurre de día, tendríamos 2.400. Recordemos que esta es solo en la porción, los 20 kilómetros cuadrados que estuvimos estudiando. Si el evento ocurre en la noche, pues, tendríamos menos, 1.800.000. Mucho de esto es área comercial, entonces la gente no vive ahí, sino que se desplaza para trabajar durante el día. Tendríamos 19.100. Recordemos que esto es una proyección también para un terremoto extremo, ¿verdad? En el caso de que ocurriera de noche, 14.200. Personas desplazadas, pues, 115.000. Y etiquetas rojas, que son las viviendas, que no podrían ser habitadas, tenemos 16.900. Y en el caso de etiquetas amarillas, que serían viviendas que hay que hacer un análisis de vulnerabilidad más a detalle para ver si estas pueden ser habitadas o pueden ser reparadas, tendríamos un total de 13.400. Y 3.700.000 metros cúbicos de escombros solo para esos 20 kilómetros cuadrados. El informe completo lo pueden descargar en este enlace que dejo aquí en la presentación. Es un informe bastante grande y bastante exceso sobre la metodología que se utilizó y los resultados a detalle. Y el objetivo a largo plazo es seguir incrementando el área de este estudio para tomar medidas de reducción y mejorar la respuesta al identificar zonas más vulnerables. Entonces, voy a ir directamente a las recomendaciones. Pues, en las recomendaciones, lo primero es implementar una estrategia de reducción de riesgo sísmico en edificaciones identificadas y priorizadas de mayor riesgo. ¿Verdad? En las zonas donde sabemos que va a haber, pues, mayor o hay más probabilidad, digamos, de colapso, ¿verdad? Dado la fragilidad de las edificaciones, la densidad de ocupantes también y la oferta de edificios esenciales, como por ejemplo, pues, oficinas de gobierno, hospitales, escuelas, ¿verdad? Entonces, crear un programa para tomar medidas. Por ejemplo, una medida podría ser hacer evaluaciones adicionales. Las medidas de reforzamiento sismo resistente. Establecer un programa de evaluación de daños después del sismo. Hemos visto que el país, pues, no tiene una organización actualmente para poder hacer evaluación de daños rápidamente. Que esto se pueda hacer en conjunto con universidades, los colegios profesionales también. optimizar la asignación de recursos, obviamente, ¿verdad? Al identificar las áreas que son más vulnerables. Desarrollar un programa de comunicación y divulgación para las personas, básicamente las personas que potencialmente puedan ser afectadas. Y desarrollar un plan de manejo de escombros. De una vez tiene que pensarse dónde se va a disponer, como les decía, todo ese material que no es fácilmente, pues, ahora degradable, ¿verdad? Como les decía, que sucedió con el Adobe que fácilmente se degrada, pero en este caso no. Entonces, esas son las recomendaciones. Gracias.